de hoy lunes 6 de abril del 2020. Dios mío, en este nuevo día, quiero recibir de ti solo aquello que necesite para glorificar tu nombre y cumplir con tu santa voluntad. Pues al despertar en este bello amanecer que tú me has regalado, he confirmado que solo contigo quiero estar. Señor mío, por eso te ofrezco todo mi ser, toda mi persona. Tómame con todo lo que soy y hazme digno de ti. Purifica mi corazón y dispón mi alma para que cada día esté más cerca de ti. Quiero dar pasos seguros en mi proceso de santidad para luchar contra los pecados que me aquejan en la vida y cada día vaya perfeccionando mi espíritu. Manifiesta tu poder en mi vida. Yo necesito sentir tu presencia porque las angustias son muchas, porque los problemas no me dejan. Porque tengo miedo a que todo se descontrole. Por eso te pido que me transmitas tu paz y que pueda abandonarme en tu santa presencia. Te pido que me protejas y me permitas estar a tu lado para ser más valiente ante las tormentas de la vida. Ven a mí, calma mis miedos, serena mis angustias, sana mis heridas, sostén mi corazón. Creo firmemente que estás a mi lado, que eres mi pastor y que tú nunca me faltas. Sigo confiando que nada me puede desanimar. Aún en medio de la tormenta, no dejo de creer en ti. Dame esperanzas para no desfallecer, caridad para poder amarte cada momento y así poder amar a todos. Tú sabes todo lo que me conviene y quizás yo no he podido descubrirlo. Necesito que mi corazón esté abierto. Te pido por todas aquellas personas que están sufriendo en este momento para que vean en ti un motivo para seguir luchando. Que vean en ti un baluarte que les sirva de apoyo y así puedan salir victoriosos. Infúndeles tu Espíritu Santo para que puedan afrontar con sabiduría y determinación los problemas en los que se encuentran sumergidos. Y así, por medio de tu luz, puedan encontrar la salida. Padre bueno, que en medio de mis luchas yo pueda tener la plena certeza de que tú jamás me abandonas. Aún en la tormenta y aún en la enfermedad, te alabo, mi Salvador. Mi vida entera te pertenece porque tú me has creado y me has amado desde siempre. Eres un buen Dios y te doy gracias por ser tan bueno con nosotros. Señor, ven a mí. Te pido que vengas siempre en todos los momentos de mi día. Amén. Me ofreceré a ayudar con alguna tarea que le corresponda a alguien más para fomentar el espíritu de servicio y amor desinteresado. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Salmo 62 Al iniciar este nuevo día, recibamos con fe y mucho amor las bendiciones del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor.